¡Hola! Bienvenidos a FEDERICO TV ¡Pipo, Pipo! ¡Federico! Estoy presentando el programa Pipo, Pipo, ¿tú crees que me puedas dar una manito de pintura? ¿Pero qué cosa es eso, Federico? Es que no ves el color que tengo Claro, azul El ratoncito más lindo del mundo ¡Pipo, Pipo! Mis amigos estaban burlando de mí y con razón Dicen que los ratones no son azules, sino grises Mira, en primer lugar, nadie tiene derecho a burlarse de nadie Pero ellos siempre están con esa cantaleta ¡Se ríen de todo! Y en segundo lugar, tú no eres un ratón igual a los demás O sí, eres igual, pero diferente ¿Qué es eso de iguales, pero diferentes? ¡Un trabalenguas! No, precisamente Es que todos somos únicos e irrepetibles Con virtudes y defectos que nos hacen únicos en el mundo ¡Ah! Eso está muy lindo Pero yo no quiero ser motivo de burlas de nadie Así que ve buscando la pinturita Para que hagas que me parezca a los demás ratones De eso nada, monada Me parece que hoy tendremos mucho de qué conversar Bienvenidos a Fede TV Una invitación para ver muñiz cubanos Con inclusión de lengua de señas Hoy, con una emisión que hemos decidido titular Iguales, pero diferentes ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos! Rafa y Tutu duermen Sale el sol y Rafa juega al gol Nina vuela acogida a Tutu Y la jirafa se impulsa con una fichera como catapulta Linda colocará su tablet sobre una roca Posan puntos para la foto Y Nina salta sobre Linda Tutu Varías ovejas en un corral Linda se sentará triste junto al río ¡Ay! ¡Hola, linda! ¡Hola! ¿Qué te pasa? Suenas triste Es que no estoy Y mucho ¿Y por qué? ¿Qué te ha pasado? Mis amigas me llaman taponcito de lana ¿Por qué te llaman así? Porque soy muy pequeña Son todas más altas que yo Soy un taponcito de lana Pero no estés triste, linda Aún eres una niña como nosotros Y los niños crecemos Es cierto Seguro que creces y te haces tan grande como ellas O más ¿En serio? ¿Vosotros creéis que de verdad voy a crecer? Claro que sí, linda Además, no eres tan pequeña Ya, claro Eso lo dices tú porque eres grande Ojalá fuese como tú O como Rafa Se me está ocurriendo algo Si te pusieras patines como yo Serías un poquito más alta ¿Por qué no pruebas? Eso sí Tendrías que tener un equilibrio tan bueno como el mío Para mantenerte de pie ¡Uy, Rafa! Cayó al agua ¡Estoy bien! No es mala idea, linda ¿Por qué no pruebas? Tutu va empujando a linda Que patina y le tiemblan las patas ¡Ay! No me sueltes, Tutu Que yo tengo incluso peor equilibrio que Rafa Eh, sin pasarse Además, no me caí Quería darme un baño Sí, ya Esto no es muy seguro, chicos Bueno, pero al menos ahora estás más alta Sí, eso es cierto ¡Soy más alta! ¡Qué bien! Venga Te voy a soltar para que te muevas tú sola, ¿vale? No sé yo Es fácil, ya verás Muy bien, linda Ahora tienes que darte impulso Linda pierde el equilibrio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué daño! Me parece a mí que los patines no son la solución Nunca dejaré de ser un taponcito de lana No te pongas así, linda No eres tan pequeña Ya, claro Lo dices tú Porque eres alto A mí me gustaría ser tan alta como Rafa Para que se me viera desde muy, muy lejos Como lo veo yo a él cuando viene patinando por la pradera Ya ves A mí, en cambio, me gustaría ser más pequeño Pero si es genial ser el más alto Siempre se te ve mejor que a nadie Ya, pero eso no es tan genial cuando juegas al escondite Tú siempre te escondes mejor que yo Que soy un grandullón Triste ¡Soy un taponcito de lana! Tutu se lleva las manos a la cabeza Y llegan Fante y Nina Hola, Fante Hola, chicos ¿Qué pasa? Eso digo yo ¿Qué os pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Es que linda dice que es muy pequeña Y está triste por eso Y ahora Rafa le ha dado por decir Que él es un grandullón Vaya Venid conmigo Rebusca en el maletín Donde tiene pegatinas puestas ¡Cuquete, cuquete! No, Nina No es momento para juguetes Ven conmigo, linda Come with me Ella acompaña a Fante Y él coloca un espejo en un tronco ¿Qué ves ahí? Se miran Veo a un elefante Y a un taponcito de lana ¡Soy tan pequeña! Pues yo no veo eso Yo veo a una ovejita preciosa Con un montón de lana preciosa Y una carita de muñeca aún más bonita Y veo otras muchas virtudes en ti Eres lista Observadora Tienes muy buenas ideas Very good ideas Y te manejas como nadie en internet con tu tableta Ya, pero sigo siendo pequeña Pero si ser pequeña es maravilloso ¿Cuántas veces habré deseado yo ser más pequeño? ¿Eh? ¿En serio has deseado ser más pequeño? Pues claro Así no haría tanto ruido al caminar Y no chocaría una y otra vez con los marcos de las puertas Ser pequeño tiene muchas ventajas Ya, no como yo, que soy un gigante Pero Rafa, ser alto también tiene ventajas Tu cuello es genial Gracias a lo largo que es Puedes llegar hasta las copas más altas de los árboles Y comer las hojas más tiernas Bueno, eso es cierto Y están muy ricas Está bien ser alto Claro que sí Cada uno debe aceptarse como es Yo soy muy grande I'm very big Mis orejas y mi trompa son muy grandes Y mi memoria es todavía más grande ¿Y sabéis qué? Soy feliz porque soy como soy Mis diferencias con los demás me hacen único Y eso me hace muy feliz Soy como soy Y yo soy como soy Chicos, yo y un Nick Sois únicos Estupendos Soy como estoy Soy como estoy Soy como estoy A Nina se le cayó el espejo Fante sonríe Y no hay duda de que Nina también es como es Única haciendo de las suyas Ha 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 Hijo, ¿qué haces? Estoy preparando una acampada casera. ¿Te puedo ayudar? ¡Claro! ¿Y a mí no me van a invitar? Seguro, papá. Donde caben dos, caben tres. Y hasta cuatro. Federico, ¿tú sabes por qué todos somos iguales pero diferentes? Bueno, te cuento que todos los seres humanos somos iguales como humanos, pero diferentes en nuestro ser. No hay nada más extraordinario que descubrir que cuanto más uno ama, más reconoce lo diverso y lo diferente. Muy bonito eso que dices, pero no me convences. Además, yo soy un ratón, no un humano. Bueno, pues te lo voy a decir en el lenguaje de los animales. ¿Cómo es eso? Bueno, todos los animales llegaron a la conclusión de que todos son diferentes porque tienen habilidades, virtudes, también debilidades que los identifican. Por ejemplo, un gato jamás va a ladrar como un perro. Ah, yo conozco uno que sí, es el gato perro. Ja, ja, ja. ¿Y dónde vive? En mi imaginación. Sí, Federico, tienes cada cosa. Lo que quiero que entiendas es que todos tenemos necesidades que nos igualan como comer, dormir, respirar, pero tenemos características que nos distinguen y nos hacen diferentes. Ja, como el pollito que querían que fuera igual a los demás pollitos del gallinero, pero él se negaba. Exacto, como Albertico el pollito, que era igual a los demás pollitos, pero diferente por sus aspiraciones y sus sueños. Oye, ¿qué te parece si vemos el capítulo del pollito pintor? ¡Maravillosoísimísimo! ¡Federico! No, 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 no lo puedes ver, Pipo Pipo. Eh, ¿y por qué tanto misterio? Es que me da pena. ¿Pena? ¿Conmigo? Ay, Federico. Me da pena que no respetes mis individualidades. No, tienes que respetar mis individualidades. Pipo Pipo, chico. Bueno, está bien. ¡Mira! ¡Ah, un pollito! ¿Cómo que un pollito? Sí, 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 pero es que este no es un pollito cualquiera. Este quería ser pintor. ¡Tremenda mentira! ¿Cómo que mentira? Ni los pollitos, ni los ratones pueden pintar. Ay, Federico. Pipo Pipo, cuéntame la historia de ese pollito. Pero si te gusta el cuento, tienes que enseñarme eso tan misterioso que escondes. Pipo Pipo. Bueno, está bien. Todo comenzó cuando el gallo cantó. La gallina Lola dormía tranquilamente. Y de pronto... Te llamarás Albertico. Pipo Pipo. Como su padre. Un gran cantor. Como su familia. Pipo. Y estos son tus antepasados. Esta es... Oh, tu bisabuela. ¡Wow! Este es tu abuela. Y estas, tus días. Yo quiero ser pintor. Cantor, claro está. ¿Se ser qué? ¡Ay, qué ocurre! Se dice... Cantor. Aprenderás a cantar y serás tan importante como nuestros ancestros. ¡Pío! ¡Pío, Pío, Pío, Pío! Yo no quiero ser cantor. Yo quiero ser pintor. Los gallos nacemos para cantar. Te lo muestro. Yo soy un pollo, no un gallo. Cuando crezcas, serás un gallo. Y tu canto será el más alto, el más... En fin, en dos palabras, buenísimo. Pío, si no puedo ser pintor. Prefiero no crecer y quedarme siendo pollo. ¡Vaya, Pío! El pollito quiere ser como tú. ¡Federico, compadre! Disculpa. Es que estoy emocionado. ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Sí, mi nieto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ser pintor. ¡Qué buena noticia! ¡No! ¡Es mala! ¡Malísima! ¡Se extinguirá nuestra familia! ¡Mamá! ¡Qué tragedia! ¡Serás cantor pintor! ¡Ay, Santa Ponedora! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! Pero que sea un gallo pintor sería fabuloso. ¡Inadmisible! ¡Sería posible! ¡Imposible! ¡Posible! ¡Mamá! ¡Cuéntas con mi voto, Albertico! ¡Será cantor! ¡Pintor! ¡Estás castigado! Y en cuanto a usted, le prohíbo venir a ver a su nieto. ¡Hasta que no sea un pintor! ¡Cantor! ¡Aprobado! ¡Guardias! ¡Echen a esta gallina desquiciada y loca! ¡Tranquilo, hijo mío! ¡Que este cuento lo soluciono yo! A partir de hoy, de aquí no sale ni entra una pluma. ¡Hasta que este pollo no sea C-A-N-T-O-R! ¡Cantor! ¡Pipo, Pipo, Pipo! ¿Qué cosa es eso? ¡Le están cortando las alas a Albertico! ¡Así es! ¡Continúo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Continúa, continúa! Pues Albertico seguía en su jaula. Pero, abuela que se respete, no deja solo a su nieto. ¡Pipo, Pipo, 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 Pipo! ¡No! Gallinas culacas. ¡Abuela! ¡Shh! ¡Sígueme! ¡Papero! ¿Quieres ser cantor toda tu vida? ¡Eso pensé! ¡Vamos! ¡Shh! ¿Y el pollo? ¡Ahí está! ¡En... en... ¡Se escapó! ¡Aaah! ¡Firmes! ¡Repórtense! ¡El pollo se ha... ...escapado! ¡La culpa es de ella! ¡Que se queda dormida! ¿Qué? ¡Aves culacas! ¡Basta! ¡A buscarlo! Abuela, ¿cómo voy a sostener el pincel si no tengo manos? ¡Ni las necesitas! ¡Tienes alas! Moja las plumas en los colores y pinta lo que quieras. ¿Funcionará? ¡Eso, Albertico! ¡Depende de ti! ¡Apuntar! ¡Mamá! ¡Ya sabía yo que usted estaba detrás de todo esto! ¡Llegan en buen momento! Ante ustedes... ¡Tacacacacacát! ¡Albertico, el pollito pintor! ¡Mi pollo es un... ... ¿Cantar? ¡Un artista! ¡Un pintor! ¡Un pintor! Desde hoy... ...te enseñaré a cantar. Y tú me enseñarás a pintar. Con voluntad, todo se puede. ¿Quién dijo que un pollo no puede pintar? ¿Y entonces, te gustó el cuento? Muchisimísimo. ¡Qué bien! Porque ahora quiero que me enseñes eso que tienes ahí escondido con tanto misterio. Ah, ahora que me acuerdo. Tengo unas cosas pendientes por mi cuevita. ¡Ey! Cuando uno da su palabra, la tiene que cumplir. Está bien. Mira. Pero, pero Federico, ese soy yo. Te quedó genial. ¿Viste? Un ratón también puede ser pintor. ¡Ay, Federico! ¡Ja, ja, ja, ja! Canto porque vuelan mariposas. Porque florece un jardín. Canto por la vida que me toca. Porque puedo ser feliz. ¡Ya! Maciel, ¿cómo le explico a Federico que ese color azul lo hace único? ¡Hola, Pipa, Pipa! ¡Hola, Maciel! ¡Hola, Rayma! Ya se abre el portal de Animaseñas. Hoy nos gustaría conocer la seña de diferente. ¡Ah, qué bien! Porque uno puede ser de una forma o de otra. ¿Y respeto? ¡Qué interesante! Me gustaría también la seña de amor. ¡Qué bonito! Es como si uno se tocara el corazón. ¡Gracias, Rayma! Te esperamos la próxima semana. ¡Chao! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Entonces, repasemos lo aprendido, evitemos el olvido. Todos somos iguales pero diferentes y eso es lo que nos convierte en seres especiales. El amor debe unirnos y sustentarnos. También conocimos nuevas señas como diferente, respeto y amor. Ya se comunican con nosotros nuestros amigos por WhatsApp. ¡Hola amigos! ¡Hola muchachos! ¡Hola Federico! Me llamo Mauricio y hoy te quiero comentar sobre la historia con este MLI ayer que se llamaba Asamblea en Larga Pintería y un corto de Pixar que vi. Estos me hicieron pensar un poco más sobre el valor de las diferencias, en cómo todos tenemos fortalezas y debilidades. Y todos juntos podemos hacer cosas grandes. Por ejemplo, los instrumentos de una orquesta que pueden hacer música hermosa o los utensilios de una carpintería que pueden hacer grandes muebles. Te estamos viendo por la televisión, nos gustan mucho y sobre todo el programa de hoy. Te queremos mucho Federico. ¡Chao Federico! ¡Te queremos mucho! ¡Muy bien! ¡Hola Federico! En mamá ya nos parecemos. Porque tenemos la misma mamá y el mismo papá. ¡Choco, chocolate y el no! Aquí están nuestros enlaces. Ya no queda tiempo para más. Gracias por acompañarnos desde casa. Tienes algo que ver con mi corazón despierto que late al son de una nueva esperanza. Tienes algo que ver, aunque seamos muy distintos. Y eso nos une las almas. Me llena de emoción que tus ojos sean los míos. Y eso nos une las almas. Es más, te quiero por quien eres. Te quiero por quien eres. Es más, te quiero por quien eres. Te quiero por quien eres. Chau, chau. Chau.